Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Abrazo de gol, Gonzalo, para ti y para toda la gente que está en compañía de Fútbol Manía en esta edición central. Nos encontramos con el presidente de San José, Don Wilson Martínez. Don Wilson, bienvenido a Fútbol Manía TV, vivo para todo el país. ¿Cómo está? Muy bueno, muy buenas tardes. La verdad, bueno, feliz, ¿no? Por el resultado de ayer. No, tal vez, como dirán, no nos sirve de nada, pero sirve para panímicamente, pedir al Ecuador, enfrentar el resultado, ¿no? Es un partido dramático que se ha dado ayer, ¿no? Y a Stronger que lo ha propuesto bien, San José que no se viene a meter atrás y que encuentra premio en los últimos minutos. Sí, bueno, yo creo que hay que hablar del partidazo que había, nadie habla del ir y vuelta que fue Stronger-San José, estaba para cualquiera de los dos y, bueno, yo creo que el mejor partido de la fecha, el ir y vuelta, y creo que ninguno merecía perder y creo que es justo el resultado. Presidente, lo dijo hace aproximadamente dos meses en el Alari, cuando estaba por comenzar la Copa Libertadores, que se iba después de la Copa. ¿Es oficial? ¿Se va de San José? Sí. Sí. ¿Por qué, presidente? Por todo, ¿no? Por todo, ¿no? Por todo, por todas las deudas que tiene San José, ¿no? Y por el poco apoyo que hay, no lo digo, ¿no? Pero me voy tranquilo, feliz, porque pago muchas deudas, he dado un campeonato y creo que esa casa va a ser un super mal momento. Presidente, sigue pagando deudas, los tres puntos que le quitan mediante FIFA por el tema de Boris Alfaro, llega otra deuda por el tema de Jair Reynoso por 70 mil dólares. ¿Complicado seguir así, no? No, sí, nosotros lo que queremos es, tal vez, para irnos a terminar el tema de Jair, porque estaría lo justo, pero pagarle también lo que es, ¿no? No queremos pagar nada de más y tampoco queremos pagar nada de menos. Y si Jair es creyente en Dios, debería cobrar lo que es, no inventarse cosas, ¿no? La última, ¿cree que el caballo debe ir a la selección poligana? Por supuesto que sí, yo creo que todos los que están jugando muy bien en la actualidad deberían ir a la selección, ¿no? Y por más que su camarógrafo no lo quiera, debe ir a la selección.